Bienvenidos una vez más a su programa Historias de Taxistas de lo que te vas a enterar. Mi nombre es Heidi González y de esta manera comenzamos con el programa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Ortiz, Jorge Ortiz Rosas, me apoyan en el poli porque hace años fui policía. Y ahora llevo 5 años, yo llevo 5 años aquí en el taxi y pues aquí pegamos en el sitio de Plaza Las Américas. Y pues la mayoría de la gente, el 99%, 99.9% de la gente es muy amable. Yo le decía, ¿sabe qué? Soy nuevo en el taxi. No sé, más o menos, conozco, me doy una idea por dónde va pero no conozco bien, bien. Ahí me va usted diciendo, sí, sí, no hay ningún problema. Y todos me empezaron a enseñar por dónde los han llevado otros taxistas, cómo cortaban camino, iban por todos lados. Y como a los 15 días, más o menos, allá por Villa Sotoch Paraíso, me hicieron la parada tres chavos que tenían facha de albañiles. Y me dijeron que los llevara yo a la 234. Y ahí, sobre la avenida, bueno, es la principal, de la 234. Del lado izquierdo hay unas invasiones, unas invasiones. Y me dijo el de enfrente, el que va aquí a mi lado, me dice, voy por el dinero, espérame. Y pues no pensé que nada malo, dije, bueno, está bien. Se bajó y los de tres, los otros tres que estaban aquí atrás, empezaron a bajar. Cuando de repente los vio cruzar a tres de mi unidad, corriendo, y dije, no, pues ya, ya valió, no me van a pagar. Se metieron a la invasión y pues ni modo de seguirlos, por 30 pesos, pues no me iba yo a arriesgar. Dije, pues total, así se aprende. Lo más chistoso que me pudo haber pasado fue cuando una chava que era argentina me paría, me hizo la parada y me paró y le digo, con cuidado, porque estaba un charco. Quiso brincar para meterse al vehículo, pues rebotó en el arco ahí de la puerta y otra vez se regresó y cayó sentada en el charco del agua. Y tú ya le habías dicho que con cuidado. Sí, porque con cuidado, porque estaba el charco, pero pues ella por quererlo evitar, quiso brincar y rebotó y se volvió a regresar y cayó en el agua. Y ya de ahí dije, bueno, pues ya no se subió, se volvió a regresar la chava a su casa porque pues estaba saliendo a trabajar. Muchísimos compañeros que pues sí les gustan, más que nada son los solteros. Los solteros o los que viven en unión libre o, bueno, también los casados, también son muchos. Sí, he tenido muchas, tengo muchos amigos conocidos y amigos personales que sí son así. Siempre andan de coquetos, a ver, así como dicen con las chavas. En el taxi, perder el tiempo con una chica es perder tiempo, gasolina y dinero que no estás produciendo. Con realidad estás invirtiendo en un poco de diversión personal. Por eso luego a veces cuando dicen, ¿qué tal te fue? No, me fue de la patada. Y cuando llegas con tu familia, no, hoy me fue muy mal. Pero ¿por qué? Si el vecino le va bien. Es que el vecino andaba trabajando y yo andaba paseando. Nunca se lo vamos a decir, pero si se enterara. No faltan las mujeres que te suben y se te insinúan. Porque también esa es otra parte de las cosas de que a mí una vez una me regañó. Me dicen, ah, es que tú eres gay, me dijo. En esas palabras me dijo más grosero. Y le digo, ¿por qué? Pues es que si la chava te está diciendo que te acompaña, te va a acompañar, te va a quitar el tiempo. Pero muchas veces cuando llevamos un pasaje a veces les preguntamos, oye, ¿me permites llevarlo? Si va por el rumbo. Y si llevo a la chava aquí a mi lado, ya estoy perdiendo. Ya estoy perdiendo otro pasaje más, le digo. Ah, que no sé qué. Y me empezó a insultar. Yo, ¿sabes qué? Le digo, aparte, ni me interesa. ¿Dónde va? Le digo, ¿tienes para pagarme? No, pues no, me orillé y la bajé. Pero sí, así hay muchas, muchas mujeres también que les gusta andar cotorreando con los taxistas. Muchas mujeres también hay que nada más se dedican a trabajar así, queriendo sacarle dinero a los taxistas. Amigos, muchísimas gracias por haberme acompañado en una programación más de historias de taxistas de lo que te vas a enterar. Mi nombre es Heidi González y si te perdiste el programa puedes visitar nuestra página web www.cancunchannel.tv o si no también visitar nuestras redes sociales que aparecerán en la parte de abajo de la pantalla. Mi nombre es Heidi González y con gusto haber estado con ustedes. Adiós. Adiós.